Pasamos a la segunda ronda ¡Mano Virgen! ¡Mano Virgen! ¡Pasurita! 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 ¡Sácame! ¡Mano Pura! ¡Mano Pajera! ¡Sácame! ¡Mano Pajera! ¡Yo mismo! ¡Pasurita! ¡Pasurita mismo! ¡O no lo botes ese papel! ¡Se lo daba mal! ¡Mano Pajera! ¡El turno! ¡Mano Negra! ¡No! ¡No! ¡Yo saco! ¡Yo saco! ¡No! ¡No eres pequeño negro! ¡Mano Negra! ¡Mano Negra! ¡Mano Negra! ¡Salomón! ¡Salomón! ¡Pasurita Salomón! ¡Ahora te quiero ver de basura! ¡Otro! ¡Pikachu! ¡Basura! ¡Se lo daba yo mismo! ¡Cássalo! ¡Saca! ¡Pikachu! ¡Hoy! ¡Falzón! Como lo pateaste, me dije, dejó la palanca. ¡Así, ándale! ¡Así, ándale! Dejó la palanca. ¡Basura! ¡Dejá está la palanca! ¡Basura! Ya, dos nomás quedan. Yo y... Banquito, por favor. Banquito... ¡Horra! ¡Ostán! ¡Vete, pere, pere, pere! ¡Esta pelea está en la raza! ¡Bien! Se hizo justicia... ¡Bien! 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 ¡Ya te he eliminado otra vez! ¡Ya te he eliminado una bella! ¡Salud! ¡Chao!